Me cambiaré cambiando Y a desenfundo del revés Solo hace falta ser sorpresa Para ti mismo también Concédeme este braille Renuévate y recuérdate Y que tu ego no te agarre por los pies Algo está pasando en mi interior Y no sé que yo se va Que yo se queda Hago de trizas corazón Y en cada rincón Aprendo a ser como quiera Algo está pasando en mi interior Y no sé que yo se va Que yo se queda Hago de trizas corazón Y en cada rincón Aprendo a ser como quiera De la energía a la alegría Que algunos llevan per se Yo me quiero deshacer Y dejar de perecer La vida se me intuye Al otro lado de la ley Donde todo será fácil como ayer Algo está pasando en mi interior Y no sé que yo se va Y no sé que yo se va Algo de trizas corazón Y en cada rincón Aprendo a ser como quiera Aprendo a ser como quiera Quiero saber Quiero saber Qué está pasando Quiero saber Quiero saber Qué está pasando A pesar de lo que hay que pensar La soledad Es un punto de partida Que trae vida y esencia Y tu presencia ya no camina Que mucho abarca, poco divisa El ante todo, ante todo De cualquier modo Se tiene que hundir Quiero saber Quiero saber Quiero saber Qué está pasando 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 Quiero saber, saber qué está pasando Quiero saber